Este proyecto nació para aprovechar las horas libres, que en ese momento eran muchas. Ahí empezamos a producir y a elaborar panificados. Como principal objetivo está lo pedagógico, formar ciudadanía, prepararlos para el mundo del trabajo, la producción y prepararlos para los estudios superiores. Oscar es un referente para todos. Él hizo el jardín, la primaria, la secundaria acá. Transitó como alumno ese espacio. Él lo transita como profe, como instructor, como docente. Se ganó un espacio a fuerza del trabajo, de querer capacitarse y de querer progresar. Uno, cuando entra a la panadería de la escuela, cree que los chicos están contentos, lo hacen con ganas, sobre todo con ganas de seguir aprendiendo. Creo que hacen falta en las escuelas espacios que den la posibilidad de aprender y que los chicos descubran sus gustos y sus habilidades más allá del aula.